Es posible, es posible el segundo single que viene para venir de cara al verano y que es muy fresquito, trata, como ustedes decían, un estrés de amor entre un profesor y su alumna en un curso de hace ya muchos años porque es un cuento, digamos, retro, con lo cual pues ya pronto puede que yo utilice el que Dios quiere y esté más que el primer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.